Y nadie quiere que despida, pero eso lo provoca a usted. Bendito sea el Señor. Y Jehová le dijo a Moisés, Moisés, yo voy a descender en medio de la alabanza de mi pueblo. Cuando el pueblo no adora a Dios, el culto sale insípido. Bendito sea el Señor. Y después usted se va del culto y de la campaña desacreditando la iglesia que lo invitó. Y usted dice, esa iglesia estaba seca. No, seco está usted. Porque si de verdad usted tiene a Dios, vamos a juntar estos tizones. Y vamos a armar un alboroto en este lugar, en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que libertadore a Dios de voz en cuello. Hay gente que no le gusta adorar en la campaña porque no quiere problema con el diablo. En problema estamos nosotros desde que aceptamos a Cristo. Así que adore al Señor con libertad en esta noche. Gócese en la presencia del Señor. Haga un culto en esta noche. Que el impío salga a ver qué es lo que está pasando. Que apaguen la televisión, que apaguen la novela y vengan para acá a ver qué es lo que se está moviendo. Que los tigres salgan del punto y digan, sentí una corriente que sale de esta calpa. Alguien puede adorar al Cristo que vive y que liberta. Bate esa mano para arriba. Que hay gente que está en intensivo ahora mismo. Que le están cortando las dos manos, los dos brazos porque se acidentaron. Tú tienes lo tuyo bueno, levántalo para arriba. Oh gloria al que vive a esta hora hay gente que se debate entre la vida y la muerte. Están en cirugía, van a quedar inválidos. Le van a cortar los dos pies. Si trajiste lo tuyo, muévelo en señal de adoración. Hay gente que son mudos, que ellos quisieran hablar. Nada más para adorar a Dios y darle gloria. Si trajiste tu boca, ábrela y adora al Rey que vive y que liberta. Dale lo mejor de ti a que va. Tal vez tú estás bloqueado porque no tienes una camisa cara o porque no tienes un reloj caro. Hay gente que nacieron sin brazos, no tienen dónde ponerse un reloj y aún así adoran a Dios. Quizás tú estás turbado porque no tienes unos zapatos caros. Hay gente que no tiene pie, dónde ponerse los zapatos. Adora al Cristo que te tiene vivo. Hay gente que lo están operando de corazón abierto. Oh, gloria al que vive. Oiga esto que se lo voy a decir en serio. Si el pueblo, bendito sea el Señor, entendiera lo que es adoración, lo que es culto, otras cosas pasaría. Cuando nosotros nos congregamos y nos reunimos. Pero si Dios fuera hombre, fuera humano. Algunos cultos que nosotros hacemos para el Señor no lo estrellara en la cara. Y nos dijera yo no quiero su limón. Yo lo que más tengo es gente que me adone. Gente que hasta cuando le dicen ponte de pie, se paran entruñados como que están cansados, estropeados. El que tú vas a adorar, el que te dé el arroz y la bichuela. El que te mantiene, el que te tiene vivo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Paran tumbándole polvo a los amiguitos, a las amiguitas, a los hombres y a las mujeres. Pero cuando se trata de Dios, están perezosos para adorar a su santo y bendito nombre. Hay alguien aquí que haya venido a hacer culto en esta noche. Dale gloria, papá, que ese es tu dueño, ese es tu Dios, ese es tu Señor. Por eso es que se van estropeados de la campaña. Y luego el diablo le da mil cien palos. Porque no pasan tiempo en la adoración. El que adora mucho, reprende poco. Porque le está diciendo al diablo, yo no te pertenezco. Mi alabanza tiene dueño. Mi adoración tiene dueño. Yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de señores. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. No te quedes callado en esta noche. Esta es la última noche de adoración. En este lugar, en esta campaña. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuánto le adoran? Oh bendito sea el Señor. Hay que adorar a Dios. Yo me puedo estar muriendo, pero a mí me gusta adorar a Dios. Que Él sienta que hay una mujer aquí en la tierra que lo ama. Y que lo está adorando. Sin importar lo que pase. Hay gente que dice, adora a Dios para que el diablo se explote. No, yo no adoro a Dios para que el diablo se explote. Yo adoro a Dios porque Él es el dueño de mi adoración. Y me conviene adorarlo. Porque ahí es que le confirmo a la tiniebla que yo soy hija de Dios. Porque los demonios fingen de todo hasta que son cristianos. Pero jamás van a fingir. Alabado sea el Señor que son adoradores. Porque ellos no van a adorar a Dios. Entonces por eso es que hay tanta gente endemoniado. Andando con una Biblia en la mano. Porque es que no sacan tiempo para adorar a Dios. A Dios hay que adorarlo para que la mente no te arrope. Para que cualquier espíritu no te arrope y te convenza. Y te diga que tú no vales nada. Tú eres una basura. Mi alma adora al Señor. Pero cuando usted adora al Señor no hay espacio para la tiniebla. Mateo 24, versículo 3. Leo la lectura de la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la escritura. Estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Dino cuándo serán estas cosas. Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo. Mirá que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Cierre su Biblia. Y acompáñeme. Dale gracias a Papa Dios por su palabra. Aleluya. Padre gracias por tu palabra. Te damos gloria Señor por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor, por tu deidad, por tu misericordia, por tu benevolencia. Gracias por tu paciencia Señor. Por esta salvación tan grande. Gracias por tu sangre. Gracias por entregarte por nosotros. En la cruz del Calvario. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Gracias por todo el que tomó parte en esta noche. Señor mío. Yo te agradezco. En tu nombre voy a tirar la red en este lugar. Muévete a distancia. Ministra a distancia. Señor. Que no falte una adoración en los labios de mis hermanos en esta noche. Sino que podamos honrarte con la adoración. Padre mío. Este culto es para ti. Atrae las almas que tú tienes en agenda. Para esta actividad Señor. Esta actividad es tuya. Este es el último día. Cierra como tú quieras. Padre mío. La gloria será tuya como quieras. Si me usas la gloria es tuya. Y si no me usas la gloria como quieras es tuya. Lo único que necesito para ministrar tu palabra es cielos abiertos. Y que tu Espíritu Santo me acompañe. Yo predico Espíritu de Dios. Y tú convence las almas. Yo predico tú te mueves. Yo no salvo a nadie. No sano a nadie. No liberto a nadie. Pero estoy segura que tú estás aquí. Tu palabra dice Dios del cielo. Que donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Oh gloria al que vive. Libertad para adorarte. Libertad para que las almas vengan a ti. Señor mío. Sopla de los cuatro extremos. Señor amado en esta noche. Levanta al caído. Fortalece las rodillas en deble. Aparecetele al que no te conoce en esta noche. En el nombre de Jesús. Aplauda con vida para mi rey corra. Gloria al Señor. Puede sentarse por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria, gloria al que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Mi alma bendice al Señor. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Que su venida está a la puerta. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen? Bendito sea el Señor. Que Cristo viene. Voy a ministrar con el tema señales antes del fin. Bendito sea el Todopoderoso. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Yo creo que todos estos días he estado predicando mensajes criptocéntricos al aire libre. Alabado sea el Todopoderoso en las campañas que me ha tocado ministrar. Anoche estuve aquí mismo en Higüey predicando una viquilia. Bendito sea el Señor. Estamos súper agotados. Llevamos a casa en madrugada ya. Alabado sea Jesús. Ya a las ocho de la mañana estábamos en pie de guerra. Haciendo lo que nos compete hacer. Bendito sea el Cristo que vive. Y aquí estamos en esta noche. Y quizá hay alguno más descansadito que yo. Pero yo vine a predicar. Únete a mí que yo estoy dispuesta a unirme a ti. Bendito sea el Señor. Yo soy parte del cuerpo. No sé si soy un dedo. Si soy un pie. Si soy una mano. Si soy oído. Si soy ojo. Si soy boca. No lo sé. Yo solo sé que soy parte del cuerpo. Bendito sea Jesús. Y en el cuerpo cada uno tiene una función. Porque todos somos miembros del cuerpo. Yo no sé si su trabajo es interceder. Si el suyo es predicar. Si el suyo bendito sea el Señor. Ahí no aplica que adore. Porque no hay tal llamamiento para una persona específica. Que a ti te llamó Dios para que adore. Todos los cristianos estamos llamados a adorar el nombre del Dios Altísimo. Eso no es un ministerio. De que me llamaron a mí para adorarnos. No. Aquí todo el creyente está llamado a adorar al rey que vive y que liberta. La Biblia no dice solamente bendito sea el Señor. Los cantautores. O los que dirigen la alabanza pueden adorar a Dios. No. La Biblia dice todo lo que respire. Alabe a que oba bendito sea el todopoderoso. Por tanto nosotros vamos a adorar a Dios. Y ese es su trabajo. Y el mío es disertar el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros no ha tocado vivir en tiempos malos y peligrosos. El título de esta campaña bendito sea el Señor es tiempo de cumplimiento. Yo quiero que usted sepa que todo lo que dice la escritura se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Ni siquiera una tilde dice la misma escritura. Bendito sea el Señor va a dejar de pasar. Todo lo que haya establecido, plasmado en la sagrada palabra va a tener cumplimiento en el día que Dios lo determine. Nosotros estamos en el ojo del huracán. Nosotros la tierra. Los seres humanos. Bendito sea el Señor que creemos que somos la gran cosa. Mas yo quiero enseñarte que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. La palabra especifica que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo un muñeco que no tenía movimiento, no tenía vida. Y luego que lo hizo sopló aliento de vida en la nariz de este muñeco. Y allí empezó este muñeco a ser llamado ser humano, a ser llamado hombre. En un momento específico que este hombre estaba dormido. Y Oba toma una de esas costillas y forma una mujer que llevaba por nombre Eva. La palabra establece que Dios lo colocó en un lugar hermoso, en el huerto de Edén. Bendito sea el Señor allí lo colocó. Allí tenían muchas facilidades, de muchas cosas eran bendecidos por el eterno. Todo estaba a su favor en aquel lugar. Allí no había tal grado de maldad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero allí aconteció algo que metió la humanidad en problemas. La Biblia dice que la serpiente antigua, Satanás, Lucifer, el diablo. El Señor lo reprenda. Se dirigió, bendito sea Jesús, hacia Eva, hablando con ella. Y le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Y que el día que lo comieras, de cierto morirá. Note usted que la serpiente empezó la conversación con una verdad. Porque era cierto lo que ella estaba diciendo. Cuando Dios le había dicho a Dan y Eva que podían comer de todo árbol plantado que había en el huerto. Pero que había un árbol el cual ellos no podían tocar. La Biblia no dice que este árbol daba pera, que era uva ni que era manzana. Desde que yo nací, que era muchachita, ya con uso de entendimiento. Escuchaba a la gente decir la manzana prohibida. La manzana que comieron a Dan y Eva. Pero la Biblia en realidad no registra qué tipo de fruto fue que comieron. La Biblia no lo especifica. Por eso nos vamos a limitar en esta noche a decir que solo era un fruto. Dice la Escritura que luego que ella come. O también motiva a su esposo a que coma de este fruto que daba este árbol. Cuando ambos comen de este fruto, bendito sea el Señor. Adán empieza a escuchar que Dios le está llamando. Y Adán sintió temor y se escondió porque ya estaba mal delante del Señor. Y Jehová le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán dijo, escuché tu voz. Tuve miedo y me escondí. Bendito sea el Todopoderoso. Y ahí Jehová empieza a reclamarle. Y a darle a entender, Adán, como tú sabes que está desnudo. Como tú sabes todas estas cosas, pero ya Dios sabía. Porque nuestro Dios es omnisapiente y puede saber todas las cosas. Es omnisciente, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. La palabra enseña que luego que ellos fallan al Señor, Jehová sentencia a la humanidad a través de Adán y Eva. Jehová le dice, Adán, voy a multiplicar el dolor de la preñez de la mujer. Pero cuando habló con Adán, le dijo, Adán, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y el escritor de los hebreos se une a aquello que Dios ya estableció en el capítulo 3, versículo 19 del libro de Génesis. Cuando Dios sentencia a la humanidad, la palabra especifica que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nadie es inocente. El impío está en un error. Ellos entienden que porque no roban, porque no violan, porque no matan, no necesitan a Cristo, ni necesitan venir al arrepentimiento y aceptar a Cristo como su salvador. Pero yo quiero que todo el que no es cristiano, que está aquí en esta noche, entienda que usted es heredero de muerte. Usted nació culpable y necesita a Cristo. Aquí no hay vaca sagrada. Aquí no hay niño lindo. Aquí no importa el apellido que usted tenga. Todo ser humano tiene que aceptar a Cristo para que su alma pueda ser salva y para que pueda ser libre de toda atadura del diablo. Aquí no hay límite. Aquí no hay renombre. Aquí no hay familia que podamos decir no. A ellos lo exoneraron. Ellos no necesitan aceptar a Cristo. Ellos no necesitan venir al evangelio porque ellos son del apellido tal y son de la familia tal. Ellos son serios. Ellos nunca han sido delincuentes. Ellos nunca han cometido errores. No necesitan a Jesús. Eso es mentira. Por eso dice el escritor de Hebreo de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice el salmista, es aquí el impío fue concebido en maldad. O sea que todo el que está aquí necesita a Dios. El impío cree que son la gente del mundo los que andan atracando, que necesitan venir a Cristo o que necesitan ir a la iglesia. Y ellos dicen, yo no necesito pertenecer a ninguna iglesia para yo entrar al reino de los cielos para servirle a Dios. Y usted se equivocó. Para usted adorar a Dios tiene que venir al cuerpo. Para usted entrar al reino de los cielos tiene que decirle que sí a Cristo. No hay ventana por donde entrar al cielo. No hay un camino secreto por donde entrar al cielo. No hay un túnel por donde entrar al cielo. Hay un camino que lleva al Padre y ese Rey de Reyes y Señor de Señores el que no tiene a Cristo jamás. Pero jamás será salvo. Nunca será salvo alguien que no acepte a Cristo. Jamás. Usted se puede saber rosario de memoria. Al derecho y al revés. Como lo leen la gente espiritista. Y usted no va a entrar al reino de los cielos si no le dice que sí a Cristo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para entrar al cielo hay que aceptar a Jesús. Y si usted se avergonzó de Cristo aquí en la tierra él también se va a avergonzar de usted en los cielos. El que no le dice que sí a Cristo aquí en la tierra. Como hay gente yo no me puedo convertir porque me gusta mucho la cerveza. Ajá. Pero tú vas a perder tu alma por una cerveza vieja que tú sabes que amarga. Desde que empieza a calentarse empieza a amargar. Sin embargo lo de Dios es bueno. Y lo de Dios permanece para siempre. Hay otros que dicen mientras haya mujeres yo no me meto al evangelio. Por eso hay tantos presos en la victoria. En el 15 de Azo en Nacayo. Y donde quiera que haya una cárcel. Porque usted ama más una mujer que es rey de reyes y señor de señores. Usted no ve cómo está el mundo que desde que una mujer quiere separarse de un hombre el hombre busca una chilena y le entra tiro. Busca una pistola y le entra plomazo. Busca un puñal y le entra puñalado. Hasta la quema le envenena. Oh gloria al que vive y que liberta. Pareciera que gemela tuya que si se te despega te cae muerto. Aquí de quien hay que depender es de rey de reyes. Y señor de señores alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Oh pero a mí me da pena cuando escucho a la gente hombre sin mujer diciendo si mi marido me deja yo me mato si mi mujer me deja yo me mato alma mía adora al Cristo que vive. Nosotros estamos diseñados para vivir sin arroz sin habichuelas para vivir sin comer guandules para vivir sin internet para vivir sin aire sin abanico para vivir sin viajar para vivir sin ropa de marca para vivir la pareja abandonándote para vivir los chicos dándote la espalda pero no estamos preparados para vivir sin Dios sin Dios no hay vida sin Dios no lo vamos a lograr Jesucristo separado de mí nada podéis hacer Oh gloria al que vive cuántas madres no se han ido para afuera del país ilegales y han luchado para hacer papel y no lo han logrado y han dejado cinco muchachitos aquí en Dominicana y en otras naciones y los niños han tenido que sobrevivir y han tenido que salir adelante cuántas madres no han muerto en partos oh gloria al Señor que le ha dado prescancía le ha subido la presión le ha dado paro han muerto dando a luz y el muchachito es grande ya tiene hasta hijo ya siguió viviendo la Biblia dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse pero aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti dice que hay mujeres que dan a luz y votan los muchachitos usted no ha visto la noticia por eso que yo escucho a la gente dice que el único amor que se compara al amor de Dios es el amor de madre vamos a ver que madre es esa y que tipo de madre es esa que hay mujeres que no están para muchachos hay mujeres que no le importa hijos que dejan el hijo abandonado por cualquier marido viejo si viniste al culto bátela para arriba en esta noche hay mujeres que el hombre no quiere los hijos y dejan los hijos botados le lo regalan a una tía se lo regalan a un tío la mayoría de la gente que está en delincuencia vienen de un hogar disfuncional que no tuvieron a mamá y papá que lo crió un tercero que fueron abusados violados tantos niños como niños y esto lo llevó a la delincuencia gente que lo maltrataba que lo mataba a golpe y esto lo llevó a la calle crecieron con un dolor porque mamá lo abandonó ¿tú te crees que cualquiera que madre hay mujeres que crían mejor que una madre biológica hay mujeres que tiran los niños en un basurero no todas son iguales pero hay algunas que hasta lo abortan ahora hay otras que tienen temor de Dios y dice voy a criar mi hijo en el temor de que va le voy a presentar a mi amado aquí me quedaré enseñarle quien es Cristo Jesús y de eso se trata en estos últimos tiempos de cumplimiento es aquel que no instruye a sus hijos en los caminos del Señor va a llorar lágrimas de sangre porque el que no críe a sus hijos el diablo lo va a criar por ti y allá afuera en el mundo lo va a enseñar a matar lo va a enseñar a aborrecer lo va a llenar de maldad de odio ahí es que entramos nosotros la iglesia la iglesia tiene que decirle al mundo que solo Cristo cambia que solo Cristo liberta que solo en Cristo hay vida que solo en Cristo hay esperanza ese es el papel de la iglesia en la tierra anunciar este santo y bendito evangelio y hacerle entender al mundo que lo que está pasando no es coincidencia que la muerte que están habiendo en la tierra no son coincidencia que el derramamiento de sangre tan enorme que hay en la tierra tampoco es coincidencia y o va a estar tratando de llamar la atención del mundo y o va a estar tratando y son tan malos que viendo todo lo que está pasando lo que andan es prendiendo vela prendiendo velón y que leyendo se taza esto no está para leer taza ni baraca aquí lo que hay es que lee la Biblia que ahí es que está el consejo de Dios a ver que es lo que Dios quiere para nosotros que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a ver que es lo que Dios quiere darnos alma mía adorar al Cristo que vive y que liberta si el mundo entendiera lo que está pasando y en que tiempo bíblico estamos y que todo lo que dice la escritura se va a cumplir las iglesias tuvieran que romper de todos los lados porque no cabrían la gente allá adentro todo el mundo quisiera adorar a Dios todo el mundo quisiera ser cristiano usted sabe donde yo vi que la humanidad no tendió que la humanidad no le importa perderse con tal de estar en el bulto cuando apareció el virus del COVID oh gloria al que vive y que liberta que usted ve y algunas naciones que ya no encontraban donde enterra más gente y hacían fosas común para entrarlo ahí y otros no sé si llegó a ver en la prensa en la noticia que lo estaban tirando hasta en la calle en los mismos hospitales cuando morían porque era algo tan feo y tan horrible lo que estaba pasando que algunos murieron y su familia nunca lo vieron porque lo tenían aislado para que no se contagiaran más personas y algunos morían y los que lo tiraban para la calle y aún así el mundo siguió siendo malo aún así la gente no buscó a Dios aún así los gobiernos no se doblegan porque el impío nada más busca a Dios cuando lo necesita cuando está en problema cama aquí o baja pero desde que se ve el problema lo que se va a beber ron y cerveza y no viene a darle gloria a aquel que lo tiene vivo usted no está vivo por reguardo usted no está vivo ni que por sataná y los demonios yo recuerdo que yo fui a una campaña bendito sea el señor aleluya por ahí lequísimo villacuaragua adentro y había una anciana que la tenían en un cuartico y cuando yo terminé de predicarme dicen la gente ahí hay una mujer que no ha muerto porque está reguardada tiene muchos años ya y esta mujer tomó mucho reguardo no se ha muerto porque se tragó algo y yo quiero enseñarte esto en esta noche porque la gente cree como que Dios es así de este tamaño o como que el poder de Dios es limitado no el poder de Dios no tiene límite el poder que es limitado es el poder de satanás y oba puede hacer lo que él quiera porque él gobierna y se gobierna pero para satanás moverse tiene que buscar autorización del todopoderoso aquí el único que tiene el control de los cielos si la tierra es el rey de reyes y señor de señores la palabra establece hermano que Jesús en un momento determinado dijo se acerca el príncipe de este siglo y él nada tiene que ver conmigo y en otro texto dice la escritura que el mundo entero estaba con el maligno estaba con el poder de la tiniebla el mundo entero pero tópamele a alguien y dile menos la iglesia alma mía adora al Cristo que vive y que liberta porque la iglesia no porque la iglesia tiene dueño la biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia satanás se puede adueñar de lo que quiera pero la iglesia le pertenece a su dueño la iglesia le pertenece al rey que vive y que liberta oiga y cuando terminamos de predicar me llevan para donde la señora y cuando entro allá adentro me dice la hija de la sierva sierva ella no va a morir ella está reguardada lo único que yo quiero es que Dios rompa el reguardo y yo quiero enseñarle algo a usted porque hay mil cien gente enseñando mil disparates y dándole un puesto a satanás que no le compete la biblia dice la que tiene la razón aquí en la biblia que el único que mata y da vida aquí puede ver quien haya y se puede tragar un reguardo es más trágate al diablo si tú quieres y cuando que Oba diga que te muere te va aunque tenga lo que tenga tragado cuando que Oba digo hasta hoy ay papá grita Gloria que siento que estoy predicando sola como que dos o tres no están aquí alguien que me mueve el púlpito porque yo vine a ministrar en esta noche corra porque no quiero maltratarle nada de los floreros ni que nadie se caiga y como el pueblo está muy para allá algunos no lo veo por la calpa yo con dos que estén más locos que yo armo un lío aquí con dos mujeres alma mía que tengan a Dios armamos corre corre que es lo que te pasa yo no vine de San Cristóbal a la etropía a predicar por predicar yo vine a hacer un polvorín aquí yo vine a decirle a la tiniebla que habrá paso oh Gloria que vive que se aproxime el gran rey se aproxime el rey que vive y que liberta Cristo está a la puerta y la palabra se está cumpliendo esto tiene que llenarte de gozo es por ti que viene Cristo se va a acabar el sufrimiento se va a acabar la lágrima pero porque versa porque para donde nosotros vamos no va a haber enfermedad no va a haber diablo no va a haber demonio no va a haber prueba no va a haber enfermedad no va a haber guerra no va a haber COVID adora a Dios si esto te llena de alegría se aproxima el gran rey se aproxima el que te libera aproxima el que te llamó aguanta un poquitico más que el que ha de venir vendrá y no tardará no te descarries no te vaya la droga aguanta presión quédate ahí sílvele a tu señor para caer alma mía adora al Cristo que vive y que liberta ahora sí siento que estamos en campaña se pusieron de pie mujeres que no respetan rangos de demonios que saben quién es Dios y saben siento al eterno que se mueve déjalo que se mueve que siento gente revoltía ya diciéndole al diablo abre paso suéltame mis hijos suéltame mi mamá que no es tuya suéltame mi familia que viene Cristo y no lo voy a dejar aquí nos vamos a salvar entraremos al reino de los cielos bate esa mano para arriba empieza a guerrear dile a satana suelta a mi familia suelta a mi hijo que está atado hasta hoy llegó eso alborótate a la tiniebla que es lo que te pasa muévete de lugar si el que está al lado tuyo ni se prende ni se sacude ni adora dile o te empanta y yo vamos a ver lo que tú haces yo vine a adorar a Dios aquí en esta noche siento gente adorando y otros reprendiendo oh gloria al que vive y que liberta siento a que oh va que se mueve en la calle en esta noche hay poder de Dios en este lugar 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 cuando se habla de cumplimiento nada más no es la cosa mala que se van a cumplir hay buenas que están para cumplirse hay buenas que están para cumplirse pero como así versa es que dentro del cumplimiento tú no vas a morir hasta que no veas lo que Dios te prometió lo que Dios dijo que haría contigo se va a cumplir todas las promesas que Dios te hizo se van a cumplir si Dios te dijo aguanta que a tu marido lo voy a libertar yo se va a congregar contigo en la iglesia lo voy a traer de tal manera que va a ser más espiritual que tú oh crele a Dios que eso viene si Jehová dijo que lo trae si Jehová te dijo encárgate de lo mío que yo me voy a encargar de lo tuyo encárgate de lo de Dios y gózate en Dios que Dios va a romper cadenas Dios va a libertar tus hijos Dios va a libertar tu familia ay papá yo siento cumplimiento en los aires este letrero de esta actividad se mueve rápido en las nubes oh gloria al que vive y que liberta es de verdad que va a haber cumplimiento es de verdad que va a haber cumplimiento gente llenándose de Dios en esta noche recibe 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 oh gloria al que vive y que liberta el que te prometió no miente el va a cumplir lo que te dijo el va a cumplir lo que te prometió el es fiel todo lo que el dijo se va a cumplir todo lo que papá estableció en la escritura se va a cumplir todo lo que te prometió se va a cumplir todo lo que el dijo se va a cumplir si Jehová te dijo nada más adórame que de lo demás me encargo yo nada más adóralo y dale gracia aún por lo que tú no has recibido imagínate en esta noche que esa familia tuya que tú quieres que se convierta está al lado tuyo ahí adorando en esta noche está al lado tuyo ahí buscando a Dios si es tu madre que tú la quieres para Cristo imagínate que ella está ahí al lado tuyo adorando a Dios imagínate a tu hijo predicando en esta noche y no yo eso tus ojos lo verán porque tu padre no miente y papá te lo dijo de tu hija voy a ser una predicadora de tu hijo voy a ser un evangelista mi alma adora al Cristo que vive a su nombre todo se va a cumplir letra por letra página por página texto por texto se va a cumplir todo lo que está establecido en la escritura todos los A y sin H que hay en la Biblia se van a cumplir denle aplauso al que vive corra todo se va a cumplir lo bueno y lo malo por eso la iglesia está predicando sin cesar para que el impío proceda al arrepentimiento para que cuando la iglesia se vaya con Cristo nadie va a tener excusa nadie en la tierra va a poder decirle al Señor a mi nadie me predicó a mi nadie me evangelizó todo el que se pierda Jehová le va a decir póngamelo a la izquierda y todo el que se salvó Jehová le va a decir a la derecha ven buen siervo entra al gozo de mi padre en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré alma mía adora al Cristo que vive aquí se va a cumplir todo lo que el Señor dijo la guerra rumores de guerra las pestilencias que habla la escritura el que no es un ignorante sabe que estamos en unos tiempos proféticos en esos tiempos finales de cumplimiento nos tocó vivir a nosotros se está cumpliendo la escritura paso por paso usted no ve que lo que está pasando en los barrios da miedo usted para tres días viendo la noticia pisado y usted queda traumatizado lo que está pasando es terrible se acabó el amor cualquiera mata a otro por todo y por nada oh pero la mujer es matando su propio niño Dios mío alma mía adora al Cristo que vive los padres abusando de sus propios niños cuánta maldad en estos días vi uno que empujó a su mamá por un barranco y cayó al otro lado y un vehículo le apisó alma mía adora al Cristo que vive y que liberta y esto tiene que poner al mundo en remojo y entender que algo fuerte se está moviendo y que el único que puede arreglar esto es la venida de Cristo nosotros estamos orando pero esto no va a mejorar y yo quiero que usted lo entienda hay donde yo di lectura más abajo hay unos textos que dicen que todo esto será principio de dolores esto no termina aquí la noticia está corta para lo que viene lo que está pasando en la tierra todavía es poquito para lo que viene hay un hay sin hacha en los aires el hay que dijo Juan en el libro de Apocalipsis 1212 hay de los moradores de la tierra y del mal porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo él sabe que Cristo viene él sabe que el que lo desautoriza viene él sabe que hay un remanente que se va con Cristo él sabe lo que se va a manifestar por tanto todo el que no es cristiano tiene que correr al arrepentimiento tiene que proceder y ponerse en la mano del eterno es tiempo de venir a Cristo es tiempo de llevar a Cristo a tu casa es tiempo de decirle que sí a Jesús es tiempo de permitirle que te liberte es tiempo de permitirle que te salve porque todo se está cumpliendo hijo contra madre madre contra hijo hijo contra padre padre contra hijo enfermedades pestilencia falsos profetas falso Cristo apostasía todo eso es bíblico y se tiene que manifestar todo eso tiene cumplimiento y ahora es cuando se va a cumplir todo lo que está establecido en la escritura y en esos tiempos estamos pero como te decía reitero no sólo lo malo se va a cumplir sino también lo que Dios te prometió la recompensa para los fieles para los que amaron a Cristo para los que le dijeron al mundo no y a Cristo para los que le dijeron al diablo no y a Cristo si tu galardón será grande y yo quiero que usted sepa que aunque hay gente que está pendiente porque hay unos hermanos que son tan interesados que aún siendo cristianos y son de Dios ellos dicen a mí me van a dar una corona o gloria al Señor y yo predico para que me den mi corona no mi hermano hay otros que decimos que a nosotros no nos interesa si nos sientan en una mesa donde todo el mundo nos vea si nos toca estar en las bodas del cordero nosotros lo que queremos entrar al cielo y punto si quiere que yo va que nos ponga en una esquinita donde él quiera pero lo que queremos entrar y estar allá con él lo que queremos es salvarnos mi alma adora al Señor porque hay gente que nada lo hace de barde está aquí y predica para que le den un galardón nosotros lo que queremos es que nuestra alma se salve nosotros no queremos perdernos por tanto estamos aquí todos Dios lo va a cumplir con su pueblo la gente que está adorando a Dios de voz en cueño Dios está pendiente de ti Dios está pendiente de nosotros ahora el impío está en problemas porque hay de usted que usted muera sin Cristo hay predicadoras pero si yo me muero van a venir unos rezadores esos rezadores que rezan bien feo hay unos que son del campo que rezan un rezo que se llama requien eterno que el que reza los requien eternos lo primero que pide brugal y cinco mil pesos eso era antes cuando yo era muchachita usted se acuerda donde está la que sabe lo que es el rezo de requien eterno se acuerda ah por ahí hay dos o tres que son de la vieja guardia se acuerda que el rezador pedía una chatica de brugal cinco mil pesos lo primero que hacía que se daba un trago dice que el traguito del muerto usted le puede echar una caja al muerto que el que se va sin Cristo para donde va no venden agua ni de botellita ni de fundita ni agua de botellón allí no hay mabí no hay héctor ahí lo que hay es candela por todos los lados como la arepa por eso ahora es que tú tienes que entregarte a Cristo el que se muere sin el Señor está en problemas el rezador del requien eterno se da el primer trago y dice requien eterno suena una campana se da otro trago y dice paquini pa suena la campana y se da otro trago y dice nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar porque es que ellos lo saben ellos saben que no pueden hacer nada que luego que una persona muere el muerto no se gobierna eso que te dicen a ti dice que un muerto que habla contigo eso es mentira alma mía adora al Cristo que vive el muerto no tiene potestad para salir del lugar de donde está como así predicadora y adonde que lo manda déjame y trátelo informe a lo secular con lo espiritual cuando usted se muere esto igual que un juicio secular cuando una persona comete un delito y cae preso si el juicio está complicado lo mandan a juicio de fondo tú sabes lo que hace el juez que le canta preventivo lo manda a una cárcel hasta que lo vacan otra vez para pasarle causa porque el juicio se fue a juicio de fondo lo primero que le dicen tiene derecho un abogado y si no tiene uno el ministerio público te lo asigna lo mandan a un lugar y cuando lo vacan para pasarle causa al abado ser el señor se vende el magistrado se vende el juez se vende el abogado se vende el fiscal porque no hay justicia en la tierra al inocente le cantan culpable al culpable le cantan inocente esto mismo pasa en lo espiritual el que se muere sin Cristo le cantan preventivo para donde lo mandan verse a un lugar de tormento hasta que suene la trompeta cuando suene la trompeta que se acerque el juicio final oh gloria al que vive tú vas a tener que compadecer delante del tribunal divino y allí es que tú vas a tener problemas porque aquí se venden los magistrados pero a Dios tú no puedes comprarlo porque él es el dueño del oro y de la plata él no dará por inocente al culpable había un refrán en el pueblo de Israel y era que los padres comían la suba y los hijos sufrían la dentera y Obás se le revela al profeta y le dice se acabó ese relaco ahora es al gusto la justicia y al ingusto la injusticia y el alma que pecare esa morirá esa es la paga del pecado más la dádiva de Dios es la vida eterna ahora el que se muere con Cristo cuando parte de esta tierra va a un lugar de descanso y allí estará hasta que suene la trompeta y cuando suene la trompeta pasará lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses que le dijo y el Señor mismo con vos te mando con vos te alcángel y con vos te Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos levantados para esperar a nuestro Señor en las nubes oh gloria al que vive y que liberta esa es la verdad bíblica cada quien va a ir para su lugar pero los que aceptaron a Cristo su alma volará algunos se encontrarán con el Señor a través de la muerte cuando usted parte de esta tierra por cualquier cosa cuando nos llegue nuestro turno por cualquier cosa partiremos y no iremos con el Señor pero la gente que tenga agenda para esperar el sonar de la última trompeta hay que privilegio más bonito tú te imaginas que en este culto esta noche suene la trompeta oh mi alma atora al Cristo que vive y que liberta hay un coro que dice se oye la trompeta se oye el resonar se oye la trompeta se oye el resonar se oye la trompeta se oye el resonar los ángeles del cielo que nos vienen a buscar cuando suene esa última la final en la final trompeta que no vamos nuestra alma va a salir de este cacarón por eso no añoñe tanto esa carne si papá te dice ayuna ayuna si papá te dice tírate para el piso tírate para el piso que tú tienes toda la vida comiendo arroz y no ha pasado nada por tres días que tú dejes de comer arroz y habichuelas para buscar a Dios tú no te vas a morir suelta el plato suelta la fritura que estamos en tiempo de cumplimiento es tiempo de buscar al rey que vive cuando suene esa última trompeta nuestra alma volará y nos reuniremos en las nubes porque esta vez Cristo no viene a ser crucificado y yo he dicho en estos días predicando como tres veces que si Cristo viniera a la tierra lo crucifican otra vez otra vez lo crucifican y parte de lo que lo crucifican son cristianos también parte de lo que lo crucifican parte de lo que dicen crucifiquen tú el que eligió Barrabá yo estoy segura que fue la gente que Jesús sanó los paralíticos que levantó los mudos que él puso a hablar un gloria al que vive y que liberta fue lo que vocearon crucifiquenlo lo que primero dijeron oh sana al que vive después dijeron crucifícalo cuando los sacerdotes se movieron por el pueblo cuando pidan que elijan a Jesús a Barrabá ustedes dicen que quieren a Barrabá me parece ver que él que estaba inválido Dios mío yo duré muchos años sin caminar pero voy a decir que suelten a Barrabá porque así el ser humano usted no ve gente que cree que le usa tigueraki a Dios y Dios sabe más que tú y que si tú me sana me convierto Dios sabe que tú no te vas a convertir como quiera te sana porque él es bueno y su misericordia es más grande que tú alma mía adora al Cristo que vive y que liberta pero hay otro pueblo que sabe lo que es agradecimiento que no es mal agradecido y como Cristo lo libertó y ha hecho tantas cosas con nosotros aquí estamos adorándole amándole y diciéndole ven Jesús no tarde ven que te esperamos yo quiero que usted vaya entrando al trono quiero hacer el llamado en esta noche corra esto es una campaña evangelística eterno yo no quiero morir sin Cristo no quiero partir de esta tierra sin Cristo porque el que muera sin Cristo va a desear nunca haber nacido usted nunca se ha preguntado pero de que tan grande me quiere librar Dios que envió a Jesús a morir de esa manera tiene que ser algo bien fuerte y bien feo que Jesús se hizo maldito murió en forma de cruz acabaron fue con él hicieron de él escarnio bendito sea Jesús le clavaron lanza cuando tuvo sed le dieron vinagre le pusieron corona de espina lo bofeteaban con los ojos vendados y le decían si eres el hijo de Dios di quien fue que te golpeó lo crucificaron como un delincuente lo exhibieron en todas las plazas bendito sea el Señor se burlaban de él alma mía adora al Cristo que vive y todo esto lo soportó para que tú te salves yo quiero verte para mi Señor rapidito en esta noche quiero ver una mano levantada de una vida que me diga yo quiero entregarme a Cristo yo quiero ser salvo yo quiero aceptar a Jesús como mi dueño como mi salvador estoy dispuesta a entregarme a él aunque no tengo fuerza no sé si lo voy a lograr pero voy a la lucha a decirle que sí a Cristo y él se va encargar de los demás vamos a ver una vida alguien que me diga quiero entregarme al Rey de Reyes y Señor de Señores quiero ver una mano levantada de un vecino un amigo alguien para mi Jesús en esta noche y la vecina que está ahí en la multitud sentada con un tichel blanco te gustaría aceptar a Cristo en esta noche y en la noche de salvación Jesús está aquí y te llama quiero verte para mi Padre atrévete a ser salva levántate Jesús te llama en esta noche bienvenidas aleluya levántate Jesús te llama en esta noche quiero verte para mi Señor corre noche de vida eterna noche de salvación denle aplauso al Señor yo quiero ver alguien más para el eterno alguien más que me diga yo quiero aceptar a Cristo alguien más que me diga yo quiero reconciliarme con el Señor quiero ver una vida más alguien más alguien más para el Señor denle aplauso al que vive alguien más si estás acá no te vayas sin el Señor si estás aquí en esta noche ven a Cristo mi Rey te llama quiero ver descarriado para el Rey que vive y que liberta alguien más para mi Señor mira a ver quien está por allí atrás que no es cristiano todavía alguien que quiera aceptar al Señor y la vecina que tiene el nene con la blusa amarilla allá atrás te gustaría aceptar a Cristo como tu salvador personal no lo quiere y dice que no que no quiere a Cristo quiero ver alguien más alguien más el llamado no es para humillar a nadie este es nuestro trabajo y lo hacemos con amor nuestro deber brindarte aceptar a Cristo Jesús como tu salvador si esto fuera obligado nosotros andáramos con 12 los cristianos con M16 engañonando a everybody alguien más los vecinos que están detrás aún los que están en su casita que no han aceptado al Señor vecina aceptate a Cristo ya mamita te gustaría aceptar al Señor en esta noche ven a él mi rey te llama y está pasando por la puerta de tu casa quizás tú dirías yo no lo veo yo tampoco lo veo pero lo siento y estoy más segura de que él está aquí de que yo estoy aquí parada él te llama en esta noche atrévete a venir a Jesús te gustaría aceptar a Cristo como tu salvador en esta noche ven a él mi rey te llama para salvación de tu alma atrévete a aceptar a Cristo en esta noche ven conmigo al otro lado Jesús te llama te gustaría aceptar a Jesús de Nazaret en esta noche ella dice que todavía no quiero ver alguien más otra vida para Cristo otra vida para Cristo alguien más que me diga yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador alguien más para Cristo las almas pasando las vidas pasando allá viene otra vida denle aplauso al Señor alguien más otra vida para Cristo si no hay otra vida cuántos de los que lo tienen se quedan con él no le ha pasado que usted orando dice si yo tuviera que aceptar a Cristo mil veces más mil veces más le digo que sí sí o no porque él ha sido bueno con cuánto él ha sido bueno con cuánto él ha sido bueno y él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno por los siglos de los siglos vamos a orar cierre en sus ojos los que van a aceptar a Cristo van a repetir esta oración conmigo que se llama la oración profesión de fe que le decimos nosotros los creyentes que cuando usted viene a Cristo usted hace profesión de fe o sea lo confiesa como su salvador como su señor amén y como su único Dios porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa por salvación todo el que habla tiene que confesar Cristo ahora lo mudo Dios tiene su forma de ponerlo a recibirlo pero usted tiene que confesar al rey que vive y que liberta como su salvador porque cuando usted confiesa a Cristo usted pasa de muerte a vida es como que usted está cambiando de equipo cambiando de gobierno tan fuerte es aceptar a Cristo que si usted tiene papá satanista mamá hechicera diga que su abuela que le heredó que se yo que y que lo otro cuando usted le dice que si a Cristo y confiesas a Cristo como tu salvador te cortan el cordón umbilical ya tú no heredas de papá ni de mamá ni de abuelo ni de tatarabuelo te convierte en un corredero del trono de gracia y de una vez te ceden en esta misma noche un atenacimiento nueva que va a decir hijo legítimo del Dios todopoderoso hasta la cédula te le cambia la nacionalidad porque desde esta noche tú vas a ser ciudadano legal del reino de los cielos un embajador en la tierra mi alma adora al Señor cierre sus ojitos y repita después de mí lo que van a recibir al Señor diga conmigo Señor Jesús en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios te pido perdón por mis pecados por el tiempo que tuve lejos de ti acéptame como tu hija yo te acepto como mi padre renuncio a toda herencia o alianza con la tiniebla y me ligo a Cristo recibiéndolo como mi dueño como mi Señor y mi único Salvador y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tu Espíritu Santo dígale soy libre por la sangre de Cristo la iglesia me acompaña a orar por ello en esta noche por favor póngase sobre sus pies de por gracia lo que por gracia usted ha recibido no se desespere casi nos vamos ya padre gracias quiero escucharte pueblo de Dios orando por ello bendito sea el Señor padre mira lo que te recibieron y lo que no lo hicieron también te pido que sea tú guardándole ayudándole a perseverar en tus caminos que lo guardes de todas sechanzas Dios te gloria que sea tú con ellos en su caminar Dios te el cielo que ellos puedan permanecer en ti amado de mi alma y lo que no te recibieron que puedan dar ese paso de salvación y vida eterna Dios mío son favores que yo te pido en el nombre de Jesús que ellos den fruto digno de arrepentimiento que amen tu casa que amen tu palabra que amen tu presencia que amen tu unción que amen tu santo espíritu Dios mío que amen congregarse que amen padre mío al buscar tu rostro y sobre todo que te amen a ti amen la salvación de su alma ayúdale a perseverar Dios te salvación en el nombre poderoso de Jesús te doy gloria por ellos señores y yo sé que como lo hiciste con nosotros lo harás con ellos y que ellos van a lograr perseverar en tu camino para gloria de tu santo y bendito nombre y el pueblo recibe esta gente venga y abráceme hasta los que no aceptaron a Cristo en esta noche muévase de ahí corra que cuando uno viene al camino del Señor y se lo digo yo por experiencia uno viene de Baratau acabado con una necesidad de afecto de que amen a uno uno viene lleno de traición lleno de maldad uno viene lleno de heridas porque uno viene molido de allá afuera del mundo bendito sea el Señor pero aquí hay un pueblo que le da la bienvenida a este remanente y usted bate esa manito para arriba y dele gloria a papá voy a orar desde aquí por las damas de esta congregación donde quiera que haya una ni siquiera la voy a llamar a pasar para adelante levanten su mano donde ustedes están luego de una campaña Satanás muy chismoso y vengativo después de la campaña ahora es que hay que buscar Dios hay gente que cuando hay campaña usted lo ve muy avivado llegan temprano y siempre están ahí pero cuando se termina la campaña toman vacaciones usted no lo ve ni en fotos bendito sea el todopoderoso no vienen a la iglesia ya se les va el fuego algunos hasta se enfrían después de actividad hermano hay gente que hasta se ha descarriado porque atacan a la tiniebla y después que pasa la campaña bajan la guardia ahora es que hay que orar ahora es que hay que buscar el rostro del Señor ahora es que hay que seguir para adelante y para el cielo bendito sea el Señor levanta esa mano para arriba vamos a parar para estas mujeres de Dios tantos días de campaña aquí con la misma fuerza luchando para que Dios se mueva luchando para que Dios salve las almas luchando para que el poder de Dios esté aquí bendito sea el Señor oh mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Padre mío Señor mío aquí estamos seguimos aquí en esta noche en tu presencia bate esa manito para arriba esas mujeres de Dios las mujeres de Dios hermano tienen muchas cosas especiales alabados el Señor sobrellevele las mujeres son madres son hijas son hermanas son amigas a veces son empleadas pero también están en la iglesia quieren trabajar para el Señor riegan tratados van a los hogares van a la cárcel evangelizan atienden los hijos son madres son esposas peleamos con mil demonios mi alma adora al Cristo que vive nos mantenemos como sentinela peleando por la casa peleando por el hogar peleando para que papá Dios mantenga los que están en la casa de pie por eso necesitamos la ayuda del eterno Padre mío te presento esta sociedad mixta esta sociedad que está acá de esta congregación local te presento las damas los caballeros los adolescentes los jóvenes de esta congregación Padre mío cada líder aún la líder de las damas te la presento Señor tú pusiste en su corazón cuáles eran las vasicas de turno para esta campaña te pido que la cubra ella cubra su casa su familia todo lo que tenga que ver con ella no aceptamos represaria ni venganza de ninguna índole alma mía adora al Cristo que vive yo entiendo que lo que ella quería pasó se movió la presencia de Dios en la campaña el respaldo de Dios estuvo en la campaña y es poco para lo que Dios va a seguir haciendo alma mía adora al Cristo que vive yo quiero escuchar a una mujer dándole gracias papá dile gracias porque estuviste con nosotros esta semana gracias por la victoria que nos diste gracias por la cadena que tú has roto alma mía adora al Cristo que vive y que liberta ahora hay que seguir peleando ahora hay que seguir luchando ahora hay que seguir hacia adelante no pueden bajar la guardia porque Satanás es experto trayendo venganza y seguro estoy que mandó su demonio a chequear a decir mírala como tan gozosa tú va a ver tú va a ver no dile estamos listos en Dios Señor no ha preparado en esta campaña y no ha estado más de lo que nosotros estábamos esperando vamos a cerrar cualquier puerta pero vamos a estar aquí pendiente y adorando a Dios yo sé que ustedes han estado recibiendo de Dios pero ahí donde quiera que haya una de ustedes de esta congregación levante la manito para arriba de lo que pertenecen a esta sociedad que Dios no ha terminado todavía faltan muchas cosas que hacer en esta calle y aunque la campaña tuvo mucho contratiempo que Oba estuvo y seguirá estando Dios prometió que añadirá lo que han de ser salvos aunque sea de uno en uno lo que tienen que congregarse aquí en esta iglesia Dios lo traerá aunque sea de uno en uno la gente que Dios estableció para ser parte de esta obra llegarán no se cansen de tirar la red hay que seguir trabajándole al eterno reciban fuerza de parte de Dios para que sigan combatiendo contra la tiniebla guárdame cada mujer todo el que pertenece a esta sociedad aún los que no son de aquí eternos están en tus manos guárdalo Padre mío fortalécele concédele las peticiones de su corazón ayúdale mire esta comunidad guarda evita cualquier derramamiento de sangre Dios del cielo mantén tu psico alerta velando y orando y al entender a la humanidad Dios mío que tú le estás esperando y que se acabe el tiempo Señor yo sé que todo lo que tú has establecido en tu palabra a su tiempo se va a cumplir escóndene guarda los míos los que me acompañan la congregación mi pastor nuestros familiares estamos en tu mano Señor bajo tu cobertura Señor amado tú eres escudo alrededor de mí tú eres mi gloria el que levanta mi cabeza mi escudero y también mi retaguardia alguien le da gracia papá alguien le da gracia papá cada vez que tú vayas para un culto vete en comunión cuando termine el culto no te vaya haciendo coro para tu casa vete en comunión alma mía adora al Cristo que vive y que liberta y mañana seguí orando y ayunando y diciéndole al Señor gracias por lo que tú hiciste y por lo que harás te damos gracias Padre mío a tu nombre sea la gloria dale aplauso papá papá papá